Y ahora sí nos vamos al encuentro del doctor Guillermo Lódolo, médico traumatólogo, acompañado por Huesito. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, acá preocupados. Vamos a hablar de una situación que se dio a partir de un caso famoso, el de un arquero en un entrerriano que juega en Rosario, que se llama Unzaín, y que sufrió una patada, que estamos viendo ahí imágenes de Carlos Tevez, que le produjo una fractura de mandíbula. ¿La fractura de mandíbula es común? ¿Es raro? Es común en los deportes de contacto, se ve mucho, por un contacto, como es un traumatismo directo, como fue aquí, donde se ve, acá tuvo una fractura con un mínimo desplazamiento, pero... ¿Esa es la radiografía de él? Esa es la radiografía. Ahí lo que se ve es que es una fractura de maxilar inferior, donde no hay un gran desplazamiento, por suerte. Entonces lo que se hace es, lo primero es tratar de inmovilizar al paciente, donde no se puede, donde la fractura no se desplace más de lo que está. Inmovilizando la fractura... Eso es común a todas las fracturas, ¿no? Sí, 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 esto es común a todas las fracturas. En el caso de él, se le inmoviliza la fractura y después tiene que ir ahora, la venta está con toda alimentación de licuados, alimentación líquida... Naturalmente no puede morder. No puede morder. Si lo vemos acá en el esqueleto, ¿qué se dice? ¿Parte la parte de abajo ahí? Claro, tuvo una fractura en el maxilar inferior, en la mandíbula. Lo que muchas veces se hace es, para inmovilizar, es una sutura entre los dientes para inmovilizarla. Entonces, por eso es que no podía hablar. Claro. Entonces, lo que se hace es, como es, el paciente no puede, como ya te decía, tener una alimentación o poder hablar tranquilamente. Ni hablar, ni comer, ni masticar, claro. Claro. ¿Y esto cuánto tiempo tarda en soldar? Y, como toda fractura, está entre los 30 y 45 días para que ya pueda retirarse esa inmovilización y poder empezar a tener de vuelta una actividad. Tremendamente doloroso, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que en ese lugar un golpe, la mandíbula lo que siempre hace, que se da mucho en boxeadores, tiene un golpe hacia la parte del maxilar, en la articulación con la parte del hueso temporal. Afecta mucho a la, cuando un boxeador queda noqueado, se dice, bueno, afecta a toda la parte del equilibrio. Claro. Entonces, ahí lo que tuvo el jugador, bueno, también fue una pérdida de conocimiento. Al principio decían que no hubo una pérdida de conocimiento. Cuando el paciente está mareado, cuando pierde la estabilidad, ya se habla de una pérdida de conocimiento. Exacto. Aquí probablemente también pierda dientes, ¿no? Y hay que ver, hay que ver realmente cómo evoluciona. Pero hasta lo que se supo es que tuvieron que movilizarlo y la cirugía había sido un éxito. ¿Es común entonces a los deportistas? ¿No en un accidente callejero? Sí. O sea, se ve también, todo golpe, hay que tener en cuenta que el maxilar no está resguardado con músculo, por ejemplo. Está muy expuesto. Está muy expuesto. Entonces, cualquier contacto directo y de gran intensidad puede fracturarlo. ¿No deja secuelas? ¿Va a poder hacer una vida normal? Yo pienso que sí, que no va a haber ningún problema, que va a poder jugar tranquilamente. Pero en la cara no queda ninguna marca, nada. No, 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 no. Lo que se hace es siempre, de acuerdo al desplazamiento que hubo, es de acuerdo, se hacen todos cirugías que está todo tapado por el labio. Entonces, lo que se hace es destapar el hueso, se fija y después se vuelve a... O sea, la parte estética no va a haber ningún problema. Gracias, doctores. Nos dejan un poco más tranquilos. Lo voy a dar vuelta porque me impresiona un poco que me mire así. No, sí, es bueno. Pero es buenito. Muchas gracias. El doctor Guillermo Lodoro, con nosotros hoy un tema de estricta actualidad, el caso de Usain, el jugador entrerriano que sufrió una fractura de mandíbula.